de noviembre nada más dos sábados pero vale la pena hablar ¿ahora? ¿a qué hora? bueno, no importa tendrá sentido a producción que lo chequen en la página de Facebook del foro Pascal así lo ponen en Facebook, foro Pascal y ahí están todos los datos de la cartelera del foro lo que sí es que mamá calabaza está a la una y media todos los domingos y también traemos dos por uno ah ok, dos por uno de Odisea con Sandra y van a disfrutar una gran obra y yo quiero preguntarle al productor porque bueno, o sea, ustedes tienen mucho tiempo tomando clases, ya son unos artistas para invitar también a aquellos que quieran ir a tomar clases al foro Silvia Pascal, pues bueno pueden ingresar igual a la página exacto pero, ¿cómo llegas a ser productor? ¿tú te haces productor también estudiando? ¿ya lo traes? porque aquí tenemos a Alberto que es el productor ¿qué quiere decir productor? ¿qué es lo que hace un productor para todo aquel radioescucha que no sabe qué es? pues, bueno yo surjo como productor por la necesidad del trabajo, ¿no? ya que como bueno, lo comentaba el día del estreno la señora Silvia Pascal pues, ¿de qué sirve que haya muchos actores que no están trabajando y que la escuela esté haciendo formando actores que no tienen trabajo claro entonces, surge de la necesidad bueno, en mi caso surge de la necesidad de crear alguna compañía para empezar a hacer nuevas obras para empezar a a tener un elenco y como base pues, empezar a a darnos a conocer mediante eso y darle trabajo a los amigos y darle trabajo a los amigos la verdad es que muchos actores bueno o gente que quiere como todos como que queremos sobresalir en algo entonces, a veces creen que la vida del artista es así súper sencilla y no saben que son horas de ensayo de trabajo y y no es así nada más de que me paro para que todos me observen y me aplaudan ¿no? al contrario estás en es una responsabilidad muy grande porque los errores se ven más o sea lo bueno a veces no se nota y lo malo es muy notorio ¿no? entonces estás como carne de cañón a la expectativa de lo que el público va a pensar de ti fíjate que yo el otro día pensaba cualquiera puede ser artista si se en Televisa ah bueno no donde esté ¿no? ¿por qué? porque cortan pegan y entonces el que va a llorar le mojan la cara y entonces ya editan y y pues como cualquiera puede cantar ¿no? cualquiera puede escribir un libro pero ahora véndelo ¿no? ¿sí? entonces el verdadero actor se va en el teatro el que llora al momento y el que grita al momento y el que quieres llorar con él y estás sufriendo con él sí la improvisación que también es bien importante ¿no? y sobre todo las tablas que te da el teatro ¿no? porque me he topado con varios productores y varios directores que te dicen ¿no? si haces teatro y si empiezas tu carrera haciendo teatro es más fácil hacer televisión y hacer cine entonces te da una experiencia enorme hacer teatro porque de repente es de ching ya se me fue el texto ¿no? y pues le tienes que improvisar ¿no? y dentro de la misma línea que va la obra porque muchos van de pensar ¿no? que ay pues improviso y saco un chiste de mi mamá ¿no? y la obra es totalmente seria y una tragedia griega y nada que ver ¿no? entonces pues sí el teatro te da unas tablas impresionantes y aprendes ¿no? y cada montaje este es diferente y aprendes de tus compañeros y aparte ¿no? ya a lo mejor puedes tener dos meses en temporada y con tus mismos compañeros vas aprendiendo día tras día ¿no? en los ensayos y sobre todo en las funciones fíjate que yo también estaba pensando que en el teatro independientemente si quieres hacer quieres hacer telenovela actor o lo que quieras te sirve para hablar en público para tener esa seguridad para ser extrovertido para tener buena dicción para no sé si eres jefe gerente o de alta dirección tomar clases de teatro te daría más seguridad y si estás en una conferencia o das clases o así tienes como que eso de la improvisación ¿no? como que se me olvidó la diapositiva y entonces improviso pero me engancho y continúo haces que la ardilla gire y sobre todo con la utilería a veces por ejemplo en el caso del sótano en particular tenemos mucha confianza entre los compañeros afortunadamente todos son actores muy preparados pero el actor depende de su cerebro y su creatividad pero cuando tienes utilería que no sabes si te va a responder en el momento y que tienes que reaccionar e improvisar es también muy difícil que si la pistola disparó que si están a tiempo los ruidos es una combinación es un equipo realmente es un trabajo en equipo ¿se acuerdan ustedes? bueno igual aquí Radio Escuchas ellos son muy jóvenes esos actores son muy jóvenes bueno aquellos que se meten a la página de TPLW dice con Sandra o tu canal M van a ver que esos actores son muy jóvenes y hace mucho tiempo existían las radionovelas wow entonces se escucha el praj y viene corriendo ¿no? viene en un subcaballo entonces yo creo que también el teatro así ¿no? que pones como los sonidos y si te equivocas pues estás en vivo no te puedes equivocar ¿no? como que o puedes decir alguna frase y se suponía que venía la lluvia y pones el que no era ¿no? exacto pero ahí viene el reto el falle siempre va a haber y sobre todo técnicas siempre 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 porque a veces hay cosas que son ajenas a ti pero el reto del actor es justamente ese si va un texto y de repente me dejan venir la lluvia en donde no iba bueno ahí tiene que tiene que ver se tiene que ver improvisación bueno sí lo regaño pero ya está después de la obra no en el momento no pero el reto es justamente ese que la gente nunca se sabe la obra entonces tú como actor puedes darte el chance de equivocarte pero no ser obvio o sea somos humanos y podemos equivocarnos pero aquí el detalle es no ser obvio entre la gente con la cara de chin me equivoqué ups están entonces